Bien, continuamos. Está con nosotros, tal como le dijimos, General Christopher Figuera, exdirector del SEBI. Bienvenido, General. Buenas noches. En este momento, en Venezuela, ¿qué está ocurriendo con los militares, con los cuerpos de investigación después que se conocen unas sanciones como estas? ¿Se activan? ¿Ya se lo esperaban? ¿Hay una acción que puedan tomar? ¿Genera más miedo dentro de los militares? Genera una angustia, desde luego. Genera preocupación porque ya están actuando de manera selectiva y ciertamente algunos militares que conocen toda esta trama de corrupción y están en posiciones de poder y toma de decisión, deben estar considerando, persuadir a Nicolás Maduro para parar tanto infortunio y tanto sufrimiento al pueblo de Venezuela. General, hay algo que me preocupa muchísimo del día de hoy y es, en teoría, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Venezolana, dirigirse a los componentes militares colombianos. Es decir, e invitarlos que se unan a los venezolanos y a las guerrillas, etcétera, etcétera. A luchar contra Estados Unidos. Exactamente. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, cada país, cada estado o nación tiene sus propios problemas y hacer una invitación tan aventurera como esa es delicado porque durante mi paso por Colombia me di cuenta que ellos también tienen sus problemas, como los tiene acá en Estados Unidos, sus problemas sociales y los gobernantes se abocan a tratar de resolverlos. Sin embargo, en Colombia pasó un fenómeno que no ha sido lo suficientemente explicado tal vez, que fue cuando el expresidente Santo hizo un referéndum, un referéndum para tratar de que la guerrilla colombiana en el proceso de pacificación ocupara unos cargos en el Congreso, unos curules en el Congreso. Ese referéndum no, no, la sociedad colombiana votó en contra de eso. Sin embargo, las leyes colombianas permitieron una salida y se estableció que un terrorista como el caso de Santrich se sentara en el Congreso al lado de algunos representantes políticos que habían sido víctimas de él allí. Esa invitación habría que analizar a profundidad a quién es, porque yo conversé con algunos militares colombianos de distintas graduaciones, de distintos rangos y si algo me di cuenta es que ellos también aspiran un mejor vivir, aspiran una relación sana, incluso una convivencia sana en la región entre todos los países. Entonces, ¿a quién está dirigida esa invitación? Es posible que haya algún militar colombiano que esté coqueteando con Maduro, es posible, no es descartable eso, pero eso va más dirigido a grupos irregulares que hacen vida en Colombia. Ahora, que él invite en este aniversario de la batalla del Pantano de Vargas, que esté invitando a la Fuerza Armada Colombiana a luchar contra el Imperio norteamericano, si lo analizamos a profundidad, eso raya en un disparate, no es otra cosa. Bueno, es que antes de yo conversar con usted, conversé con algunos periodistas colombianos y hay una irritación ya en ciertos oficiales de la Fuerza Armada que le ha molestado enormemente lo que Maduro ha hecho en la tarde. Sí, es que es indignante que se invite a militares de otro país. Y que lo haga el jefe de Estado, porque puede haber una conversación... Pero usted que tuvo relación allí, ¿cómo opera el proceso de decisión de Maduro? Cuando Maduro decide dirigirse, en este caso, a los militares colombianos, o sea, ¿quiénes influyen en esa decisión? ¿Lo consulta con Padrino? ¿Lo habla con los militares que son más cercanos a él? ¿Con quién lo habla? ¿Lo habla con los cubanos? En la asesoría cubana, exacto. Exacto, con los... O sea, pero ahí fue creativo. Yo no creo que por inspiración divina le haya venido. No, en este momento seguramente alguien lo debe estar asesorando. Pero recordemos que hubo algunas declaraciones que emitió el canciller ruso y también el canciller cubano recientemente, como estirando la ruga, dándole un poquito de respiro a Nicolás Maduro. Y con toda seguridad esa invitación no debe ser de los militares venezolanos. Porque hay unos principios éticos que son... Y yo los conozco desde hace tiempo y hay un respeto entre las dos fuerzas. Se trata con mucho respeto. Claro, claro. Y o de Bolívar y todo, pero cada quien en su lugar. Sí, sí. Entonces eso es una situación bien delicada, bien compleja, que además deja en entredicho su mensaje cuando él habla de la soberanía, que quieren pisotear la soberanía, o dice que compraron a un puñado de militares, que solo es un puñado de militares. Es una cuestión de conciencia. Y usted señalaba, señorita, un tema que decía la sanción a los CLAC. No, están sancionando selectivamente a unos empresarios que han a todas luces... Sí, claro. Pero en este caso la vinculación es por los negocios que él estaba haciendo con los CLAC. No es que estaban sancionando ni las cajas, ni la idea de darle la ayuda a los venezolanos con las cajas. Todo lo contrario. Se cuestionaba que él hubiese hecho negocios con... Que con la excusa de la ayuda, robara. ...del pueblo venezolano. Eso no es. Ahora, aparte de las palabras que también Maduro mencionó hoy, en este mismo discurso, al inicio hablaba de la traición y la intriga que podía haber dentro del cuerpo castrense venezolano. Y eso también es como un mensaje a García. Nos imaginamos que, por ejemplo, a usted en varias oportunidades lo ha llamado... Usted lo está borrando. No, lo ha llamado traidor directamente. Usted lo fue degradado. No es general, no existe. Yo a veces, ante ese hecho, yo me pregunto cómo irán a ser los abogados militares cuando retornemos a la democracia... Que están allá. Que están allá. Y han degradado un poco a gente de manera arbitraria, porque eso es un adefesio jurídico. Ellos lo saben, pero me imagino que no han tenido el coraje suficiente para plantarse y decirle, mire, yo coloco el cargo a la orden porque esto es un adefesio jurídico y no puede ser. Se tiene que ver todo un proceso para hacer un acto de degradación. Eso no es así. Fíjese, me comentaba un profesor de la UNEFA que escuchó, la UNEFA, que compartimos espacios académicos, que escuchó... La UNEFA de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Exacto. Que iban a invalidar mi título de doctor. Yo le dije, ¿y lo van a invalidar cómo? Porque eso está registrado. Yo hice una defensa pública, ganó mención, publicación y está en internet. Y hubiera habido un jurado. Sí, un jurado. Bueno, es una orden que... Escuché que Maduro dio la orden que invalidaran ese título. Quiere borrar la historia y la trayectoria de la zona. Sí, es algo así como que desaparezcan. Pero él no menciona mi nombre, me imagino que le habrán recomendado, mire, no lo mencione, pero cuando habla de traiciones y de intriga... Entonces, yo puedo decir que Maduro tiene torcidos los conceptos de traición y de lealtad. Los tiene torcidos porque él fue electo en su momento para gobernar a todos los venezolanos, no una fracción. Entonces, ha corrompido a un sector importante de mandos militares para él permanecer allí. Teniendo, pues, ya ustedes han dicho, los sancionados, la familia presidencial involucrada... Pero si él está hablando de traición en su criterio, lo que para él es una sanción, es decir, que dentro del cuerpo castrense en este momento hay quienes están en contra de Maduro. Así los haya comprado, así los haya volteado, les haya lavado el cerebro. ¿Se está dando eso en este momento? Claro, porque hay militares que nada tienen que ver... Yo voy a poner mi caso. A mí me sancionaron y yo he preguntado con altos funcionarios del gobierno, ¿cuál fue el criterio que ustedes utilizaron para sancionarme? Bueno, pues estaba al frente de una institución que ha hecho tratos crueles y eso. Y bueno, y te sancionaron, porque la sanción tenía que ver con aspectos económicos. Y yo le dije, pero bueno, ¿qué me van a quitar? La ropa, ¿será? Porque no tengo bienes de fortuna, no tengo... O sea, con lo que puede vivir honestamente un militar de mi graduación en Venezuela. ¿Cómo se explica que empresarios que tienen empresas en el área de la construcción, en el área de la minería, en el área de la alimentación, en el área de la medicina, tienen cualquier cantidad de empresas contratando con el Estado, donde están involucradas las familias presidenciales, ¿es que acaso no hay más empresarios? ¿Es que acaso no hay...? O sea, hicieron de eso un negocio familiar, una empresa criminal. Es decir, pero bueno, vamos a la pausa. Pero antes de la pausa quiero dejarle una pregunta al aire. Guaidó le movió el piso militar a Maduro, breve pausa y a regreso el general Cristóbal. ¡Gracias por ver el video!